¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, un día más, un estreno más al canal del Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo te voy a enseñar a hacer de una manera fácil y sencilla, apenas sin amasado, una masa básica de pan blanco con aceite. Vamos a meter las manos en la masa para hacer una masa básica de pan blanco con aceite que va a ser la base para infinidad de recetas que están por llegar. Hoy en este vídeo sólo te voy a enseñar a hacer la masa y en vídeos posteriores vamos a ver recetas a partir de esta masa. Así que si no te quieres perder ni detalles, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades, para estar al tanto de los vídeos futuros. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el vídeo, vamos a comenzar con esta receta, ya verás qué fácil, qué sencilla y nos va a dar muchas alegrías. Así que comenzamos. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra masa madre, ¿vale? Mira, la tenemos a tope, doble, ha doblado y la tenemos llena de burbujas y de aire, ¿vale? Entonces, pues vamos, ya sea masa madre o nuestro prefermento de levadura. Y, mirad, lo que consigue es, mirad, si hacemos ahora mismo la prueba del gluten de la tela, esto está ya, más que, mirad, ¿no veis mi dedo? A través de él y sin amasar. Vale, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a añadir ya nuestra levadura, en este caso masa madre, vamos a abrir así un poquito, como si fuera un saquito, y vamos a sacar la masa madre, la vamos a poner como dentro. Vale. La metemos dentro de la masa. Ahí está. Y cerramos como si fuera un paquetito. Vale. Y ahora ya le añadimos el aceite. El gluten lo tenemos totalmente despierto, ¿vale? Después del autólisis, ya habéis visto que pasa la prueba del gluten. Así que, ahora sí que podemos añadir el aceite, porque ya el gluten lo tenemos desarrollado. Y nada, ahora, simplemente, vamos a comenzar a mover y a integrar esto. La mejor manera de hacer esto, con los dedos, mirad, así. Vais girando el bol, y con los dedos vais espachurrando. De vez en cuando, le damos la vuelta a la masa, para que la parte de abajo se ponga arriba. Esto es relajante. Si estáis estresados, pues nada, os ponéis un poquito de masa con aceite y a meter las manos. Y este es el sistema para integrar lo más fácilmente posible el aceite en la masa. Vamos a estar aquí dando vueltas hasta que se integre, pero nada, máximo dos minutos. Bueno, pues mirad, ya casi. Vamos a darle un par de menillos más. Ya está casi todo el aceite integrado. Os habréis dado cuenta que no he puesto la sal, ¿vale? La sal la vamos a poner más adelante. La sal, pues ya sabéis que la podemos poner ahora, también. Pero, como la sal seca la masa, digamos que absorbe agua, y agua es lo que necesitan también las levaduras para poder desarrollarse, pues, contra más tarde añadamos la sal, menos afecta a la levadura. Y más se puede desarrollar esta. Vale, ¿veis? Ya está el aceite. Y ahora nada, ahora vamos a sacarla a la mesa. Y le vamos a dar unos golpes. Para que se forme una bolita. Mirad. Ya la tenemos completamente lisa. Si se os queda un poco rugosa, no os preocupéis, porque ahora vamos a darle un reposo largo, ¿vale? La vamos a volver a meter en el bol. Vamos a tapar esto. Para que no se nos seque. Y lo vamos a dejar aquí reposando una hora. A la hora volveremos, desglasificaremos. Y ya añadiremos la sal. ¿Vale? Así que nada, vamos a darle un reposo de una orilla. Y regresamos. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Te está gustando el vídeo? Espero que sí. Muy interesante. Porque además es una masa básica de pan blanco con aceite. Que nos va a valer para hacer, pero infinidad de recetas que están por venir. Así que te vuelvo a repetir. Por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque de este vídeo van a salir muchísimas recetas. Muchísimas. Infinidad. Vamos a hacer un montón de vídeos, un montón de recetas, un montón de panes basados en esta masa. Así que si aún no te has suscrito, no tardes en suscribirte, activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Y también no te olvides, si te gusta, de dejarme tus likes y compartir en tus redes sociales. Y cualquier duda que tengas, en la sección de comentarios y estaré encantado de responderte. Y ahora sí que sí, vamos a continuar con la receta. Bueno, ya ha pasado una orilla, ahora sí. Vamos a desgasificar y a la vez que desgasificamos, pues ya le vamos a añadir la sal. La sal se la ponemos por encima, sin más. Y como ahora vamos a mover la masa, para desgasificar, recordad, las levaduras necesitan oxígeno para dividirse, para multiplicarse, para reproducirse. Entonces, si está llena la masa de dióxido de carbono, le cuesta dividirse, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer desgasificando es expulsar el dióxido de carbono, vamos a introducir algo de oxígeno en la masa, vamos a favorecer el desarrollo de las levaduras y por ende va a dar una mejor fermentación. Y nada, pues vamos a dar un veneíto, apretando, expulsando. Mirad cómo está la masa. Está fabulosa. Mirad. ¿Os acordáis que antes tenía algo de arrugillas? Ahora está totalmente lisa. Tenemos una masa maravillosa, estupenda. Y no hemos amasado. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya el último paso. Vamos a dejar un par de horas de fermentación aquí y luego ya la tendremos disponible para hacer diferentes opciones que os voy a dar. De momento lo vamos a dejar aquí tapadita. Vamos a darle un par de horas de fermentación aquí a temperatura ambiente y luego os explico lo que podemos hacer, las opciones que se nos abren después de la fermentación en bloque. ¿Vale? Así que vamos a dejar eso tapadito y regresamos en un rato. Bueno, y ahora que ya han pasado como dos horillas desde que introducimos la sal, ahora ya la tendríamos disponible para emplear. Ahora ya a partir de este momento podríamos emplearlo en diferentes recetas que os voy a enseñar a usarlo en vídeos posteriores o podemos dejarlo así, hacemos una última desgasificación. ¿Veis? Volvemos otra vez a desgasificar, volvemos a meter en el bol o en el recipiente que queramos, tapamos y al frío. Bueno, podríamos dejarlo en el frío 24 horas, 48 horas, 72 horas y ya la tendríamos disponible. Simplemente como vamos a trabajar la masa, pues tendríamos que atemperarla entre una y dos horas cuando vayamos a usarla. ¿Vale? Como vamos a hacer diferentes tipos de piezas, pues sí que es interesante que se atempere la masa una vez que esté el frío. Pero que sepáis que desde este punto podemos o emplearla ya o llevarla al frío X días y organizarlo nosotros cuando vamos a usar para diferentes recetas, para diferentes panecillos. Así que en este momento la tendríamos finiquitada, nuestra masa de pan blanco básica con aceite. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenemos nuestra masa básica de pan blanco con aceite preparada. La podemos fermentar en frío, la podemos emplear a continuación después de la última fermentación en bloque. Has visto que es muy fácil, muy sencilla, no hemos tenido que amasar. Simplemente darle un tiempo de reposo y unas fermentaciones y tendremos enseguida una fabulosa masa básica de pan blanco con aceite. Una masa de pan blanco que nos va a servir para hacer infinidad de recetas. Así que si no te quieres perder ni detalles, si no te quieres perder nada de lo que hacemos con esta masa, suscríbete al canal, activa la campanita y estarás al tanto de todas las novedades. Cualquier duda que te haya surgido sobre este vídeo, déjamelo en la sección de comentarios. Y recuerda, te vuelvo a decir que me llevas un montón dejándome tus likes y compartiendo en tus redes sociales. Así que nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a empezar a usar esta masa de una manera fabulosa. Te espero en el siguiente vídeo. Adiós. Te espero en el siguiente vídeo.